Estar bien. Yo creo que una de las tareas más complejas para el ser humano es darse cuenta de cada segundo de lo que está haciendo. Y si yo tengo la capacidad de controlar esto a nivel de mi pensamiento, voy a evitar que llegue cualquier tipo de obsesión que se vaya multiplicando en el tiempo y que se me convierta después en una convulsión. Entonces, a partir de este momento, como empezar a cuidar la atención plena y empezar a darse cuenta de todo lo que está sucediendo. Entonces, a partir de este momento, el gran reto que tenemos es hacernos conscientes de cada segundo de nuestra vida. Es disfrutar cada momento, es vivir en plenitud todo lo que estamos haciendo para evitar que lleguen síntomas y que nos deteriore el estilo de vida. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Estar bien.